Bueno, en este segundo video vamos a iniciar la aplicación AS Manager de Software con el fin de poder configurar, esperemos que inicie ok, le voy a decir que si listo, en este caso me están saliendo las primeras ventanas voy a decirle que no, y me va a pedir un ID y contraseña, o sea, usuario y contraseña le voy a colocar GeoVision y una contraseña de mi preferencia tiene que tener un mínimo de una letra mayúscula y un número, correo electrónico, en este caso no lo voy a usar le voy a dar a aceptar, perfecto acá me pide nuevamente que coloque mi usuario y la contraseña y le voy a decir que autoloche listo, le doy a aceptar perfecto y ahora si le voy a decir que desea ejecutar la configuración de las bases de datos, voy a decir que si y me voy a, en este caso, voy a usar la primera opción que es la que está habilitada y me salen varias opciones primero que todo, como este es de ceros lo que voy a hacer es configurar una base de datos de access o en este caso si la tengo de MS SQL y le voy a usar la opción de access voy a dar a aceptar y me va a empezar a generar las primeras configuraciones en este caso crear la base de datos AS CONFID luego la base de datos ASLOT segunda base de datos ASLPR y por última la ASPATR listo, hemos finalizado le damos a salir sencillamente voy a darle a cerrar acá nuevamente voy a darle a cerrar hay algo particular si tuviera una base de datos ya, digamos de una migración acá la puedo usar la puedo usar y la puedo traer por esta opción entonces es simplemente seguir los pasos pero en este caso como es de ceros le voy a dar a salir ok importante me está pidiendo una regla de Firewall de Windows acá simplemente voy a habilitar por seguridad las redes privadas le voy a conceder el acceso solamente a redes privadas acá ya le doy salir y como pueden ver acá nos está mostrando como el entorno si, esperemos un momento listo, entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a hacer una prueba voy a cerrar y lo voy a volver a iniciar aquí hay algo muy importante acá me está pidiendo el control de cuentas de usuarios eso que quiere decir que cada vez que el equipo se reinicie voy a tener que darle sí ya vamos a corregir eso en caso de que siga saliendo el mensaje voy a colocar acá listo aquí inicio el software como se pueden ver ya tengo el equipo así se llama este equipo ¿sí? como pueden ver así se llama mi equipo en caso tal de que el software quisiera que el software en esta parte me identifique no sé el sitio o algo pues simplemente le tendría que cambiar el nombre a la máquina y él automáticamente lo toma ¿listo? entonces aquí ya tenemos el software en línea vamos a hacer el tema de la configuración de cuentas de usuario el mensaje que nos sale cuando se inicia esta parte que es la que acá siempre debe estar dice que no es recomendada pero en este caso sí o sí debe estar en el mínimo no puede estar acá simplemente ahí listo voy a cerrar nuevamente el software en muchos casos pueda de que no no les pida ¿sí? pero pues para que lo tengan en cuenta ¿no? en este caso pues ya si podemos ver que no no está pidiendo el control de cuentas de usuario es importante que no lo haga ¿por qué? porque el software debe iniciarse solo ¿sí? no debe esperar que alguien le dé una opción y listo el siguiente paso es la configuración básica prácticamente no vamos a ir acá herramienta vamos acá en la parte de operador solo existe un usuario si quiero crear más usuarios simplemente de visitante o un usuario con cierto permiso sería simplemente darle agregar otro ¿no? acá en este botón si quiero un supervisor cualquiera que quiera que deba agregar le doy un más y listo creo el usuario el ID el nombre de usuario el contraseña la confirmo y los niveles de acceso entonces por ese lado el segundo son los servicios WET el monitoreo server remoto es importante habilitar con este puerto o sea debe estar arriba como se puede ver ya está arriba el servidor WET es aquí hay que crear un punto si yo tengo instalado en el mismo equipo algún software como BMS o NBR debo de utilizar el puerto 81 si solamente lo voy a usar para AS Managers pues lo puedo dejar en el puerto 80 pero yo recomiendo pues que coloque en el puerto 81 para no tener después digamos dificultades le voy a aceptar y me pide regla de Firework entonces simplemente para redes privadas permitir el acceso ok seguimos ahí están nuestros los server en línea la siguiente configuración a la que yo voy es esta parte primero voy a checar el checks de ejecutar cuando arranque Windows quiere decir que cuando el Windows se reinicie este software va a iniciar y lo segundo que voy a chequear es el monitor server remoto estas tres opciones como están ahí son las que voy a dejar chequeadas no voy a usar más opciones y le doy a aceptar listo que más podemos ver por este lado estas opciones pues son temas de notificaciones ya es un tema que va más a fondo y no lo voy a tocar en este video simplemente esta es la configuración básica crear un usuario si es necesario habilitar los dos monitor server remoto y web server y las opciones de la configuración si entonces básicamente es eso en otro video empezaré a mostrarle como que otras opciones tiene para habilitar el software listo que las opciones de la configuración de la configuración